A Antonio Escotado le preguntaron, ¿qué hace a un país rico? Y este respondió, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. Educación es que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la cera es estrecha y tú te bajas y dices, disculpe. Educación significa que aunque vayas a pagar la factura de un restaurante, cuando te la traen, tú dices, gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento.